Este vídeo tengo que dirigirlo a las personas normales. Ahora aclararé lo que se entiende por normal. Vengo de una plaza del pueblo, donde hay infinidad de cafeterías, que la gente está ahí tomándose sus cervecitas, aparentemente disfrutando, o quizás realmente disfrutando. Son personas normales. Son personas normales que entienden que ese es el grado de satisfacción que la vida les ofrece. Disfrutar los fines de semana, una vez al año tomar vacaciones, normalmente a crédito. Gastar el dinero que no les sobra, porque siempre hay, al final de mes, se vienen las complicaciones. Les falta para pagar recibos, esto y lo otro. Pero en resumidas cuentas, ellos entienden, el sistema les ha vendido y ellos han comprado, que eso es lo normal. O sea, yo tengo derecho a un fin de semana para tomarme mi cervecita y gastarme mis 50 euros. Aunque no me sobren, pero yo tengo derecho. También saben esas personas normales, porque gracias al internet hoy se tiene infinidad de acceso a la información. Y saben que existe otra vida. Que existen restaurantes de alto standing, que existen hoteles de cinco estrellas, que existen vacaciones de duty plane, que existen cruceros, que existe, que existe, que existe. Pero ellos mismos ven eso como tan inalcanzable, porque ellos entienden, han asumido su rol, de que eso es para otro mundo, no para ellos. Y también les resulta más fácil, porque pensar que a eso tienen derecho, implica salir de su zona de confort. Saltar ese miedo que les frena, por si, oh, ¿y si pierdo? ¿Y si pierdo 100 euros? ¿Y si pierdo 50? ¿Y si, y si, y si, prefiero acomodarme aquí en mi esclavitud sin rejas? ¿Por qué es eso? El mundo está esclavizado, pero él no lo sabe. Está esclavizado en la deuda, está esclavizado en el consumismo, está esclavizado en las tarjetas de crédito, está esclavizado sin rejas. Cualquier otra cosa que aspires de la vida, está al otro lado. Tienes que saltar la barrera del miedo. El miedo paraliza. Pero lo que no cabe duda, es que si no cambias tu actitud, tu forma de verlo, pues estás crucificado a vivir eternamente y condenar a tu descendencia a hacer lo mismo. Construir un negocio no es sencillo. Ser emprendedor, que digamos que seríamos las personas apestadas, las personas raras, no las normales a las que me refería anteriormente, las personas raras, las que tenemos sueños, las que creemos en nosotros mismos, las que somos capaces de sacrificar mucho, a pagar un precio por una recompensa que llegará y compensará concretes todo este sacrificio para esas personas lo que anteriormente he dicho no vale. A veces yo mismo, hablando conmigo mismo, porque yo hablo muchas veces conmigo mismo, me gusta hablar con personas inteligentes, o sensatas por lo menos. Digo, esto hay necesidad de aclararlo, eso no se ve, no se padece, esa situación, porque la gente no reacciona. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando? A mí me cuesta trabajo entender qué está fallando, porque algo tan obvio, con que no somos árboles, si hubiéramos nacido como árboles, tendríamos que mantenernos en el mismo sitio, estaríamos atados al suelo, pero hemos nacido con piernas, con libertad, porque conformarnos a estar atados a una situación que no nos gusta, aunque aparentemos que sí. ¿Tiene sentido eso? Yo me rindo, me rindo, no lo entiendo.